¡Suscríbete al canal! Dios, esto es caro de cojones, ¿no? Esto es caro de cojones O sea, voy a necesitar una cantidad de piedra De locos, ¿no? Pero es que quiero organizar un poco esto porque está todo muy feo A ver, mete esto por aquí ¿Cómo se hacía el piroji, gente? Nunca me acuerdo Creo que era de esto De esto Ay, joder, Gerier ¿Y así? No, son albóndigas Era con esto Creo que una seta Un hielo Y un huevo No me acuerdo, gente Honestamente no me acuerdo Vale Por cierto, ¿por qué no puedo hacer las otras esculturas? ¿Alguien lo sabe? No sé, ¿por qué no puedo hacer las otras esculturas? Toma, Pieroggi Let's go Aunque está comido, no la voy a utilizar todavía Ah, no me cabe Tengo las neveras petadas Esto aquí Déjate las albóndigas aquí E iré cocinando Por ahora, puedo alimentarme perfectamente de miel ¿Verdad? No puedo almacenar esto en ningún lado El hielo Me puedo deshacer de él perfectamente Bueno, entonces Si haces todo hielo ¿Qué sale? ¿Qué es eso? A ver qué es Te curiosidad, eh Vale, pues voy a sacar esto, tío ¿Qué es esta porquería? Pegote húmedo Esto creo que se lo puedo dar al cerdo, ¿no? A ver ¿Se lo comerá? No ¿Y el pájaro? No le gusta Pegote húmedo Yo pensé que el cerdo se lo comería, tío Pues nada, mira Vamos a aprovechar esto Ya está Hacemos unas albóndiguitas Quitamos el hielo Hacemos espacio Aquí hay una albóndiguita Vale, pues La lana que cogimos Del bigger Me habéis dicho que se puede utilizar Para hacer Ropa, ¿no? Un abrigo tochísimo O algo así Creo que era este Chaleco elegante, ¿no? No, chaleco elegante no era Esto tampoco Ah, esto Chaleco de hibernación Un chaleco muy osado Podemos hacerlo, eh Chaleco de hibernación 240 Ah, esto es para el invierno, ¿no? Nos viene genial Vale, cuártalo ahí Los pétalos oscuros Déjalos ahí Da un poco igual Alas de gloomer Tenemos un montón de cosillas aquí Es eso lo Lo que se hace con el Con el bigger, ¿no? El chaleco este Que para el invierno Tiene que ser la hostia, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿No puedo tirar las mochilas estas A la mierda, gente? ¿No puedo hacerlas desaparecer De alguna forma? Por ahora me puedo alimentar de miel Es que mira toda la miel Que me generan, chicos Y eso que tengo pocas flores, eh Parecen muchas Pero son pocas Vale Eh... ¿Qué podemos hacer? Es que me gustaría mucho Organizar esto Poner muros y tal Podría ir a recoger piedras Porque tengo muy pocas Y madera Yo creo que recoger Madera y piedra Sería lo óptimo, tío Mira, ya están bajando Las temperaturas, eh Y ahora me hace falta Voy a dejarme el amuleto puesto Y así farmeamos combustible Pesadilla, ¿no? Para hacernos el... ¿Dónde está? Que hay que hacerlo también Esto Manipulador Vale, me faltan Tres combustibles de pesadilla Pues me dejo esto puesto Y... Voy a ir a... Voy a ir a farmear Supongo Madera ¿Puedo hacer un hacha de oro? Sí Esta tiene mil usos Vale, vamos a dejar esto por aquí Hombre, puedo aprovechar y plantar Porque tengo tres semillas A ver si salen las de dragón Ok Y aquí podría plantar también Vámonos, mis panas Vamos, nor Nos falta piedra Bastante Y madera Madera nunca sobra, tío La madera nunca sobra Así que vamos a por ello, ¿no? Este invierno que viene Me gustaría matar una morsa Al menos a una Para poder conseguir el bastón, eh El bastón de caminar es gob tier Es una cosa muy heavy, tío Lo bueno que es Vale, ¿yo he explorado todo esto aquí abajo? Sí Pues puedo aprovechar y explorar Lo que no haya explorado Que es todo esto de aquí, ¿no? Bueno, pero espérate Vamos a recoger ¿Y estos árboles? ¿Aquí por qué son pinos? Ah, vale, no Ojo, mira Los ojos estos Yo estos ojos nunca he sabido que son, eh O sea, esta planta De verdad que no he sabido nunca para qué es No tengo ni idea, tío Para qué es esa planta ¿Sigue? Tanto que yo Por ella moría Eso bien lo sabe Dios Vale Deforestemos un poquito por aquí Y voy a ir a buscar piedras también, eh Qué lento me baja el sanity ¿No? Tengo la sensación de que el sanity me baja súper lento, gente Vale Vale Voy a capturar un par de mariposillas por el camino Ahí va ¿Qué haces? Asqueroso ¿Culito de cerdo? Podredumbre por tres La de cadáveres que hay aquí, eh La trampa rota, ¿no? La de conejitos muertos, tío Bueno, que me da igual No quiero conejos El conejo te vale para las orejeras Y poco más, ¿no? Pero es una cosa cotierna Mucho menos Ya la niñita durmiendo A gusto ¿Qué es esto? ¿Qué es este bioma? ¿Qué es esto? ¿Se ha congelado el bosque? ¿What? Nunca había visto esto, eh Te prometo que nunca había visto eso, tío Que se congelase el bosque ¡Qué guapo! Nunca había visto que se congelase el bosque ¡Qué chulada, tío! Mola Vale, recoge Vamos a seguir explorando por aquí, ¿no? De vez en cuando voy a picar algún que otro árbol A ver si me sale un ent Como este Que es muy grande Let's go Let's go Por ella moría Espérate Vale Vamos a llevarnos esto Que quiero poner casetas por mi casa Para poder farmearles más cómodo ¿Sabes? Cualifantes no me interesan Y nada Vamos a explorar por aquí abajo Podríamos bajar Eh, podríamos bajar a la mina A ver si encontramos Talamita o talasita Como se llame Vamos a pillar esto Eh, podría estar genial Quedan dos heridas de otoño todavía O sea, que guay ¿Sabes qué me puede hacer falta? Carbón, chicos Creo que tengo muy poco carbón, eh Tengo muy poquito carbón, tío Además, creo que no tengo carbón Me puede hacer falta Bueno, el carbón se hace la pólvora Sé que con los cascarones de huevo Se hace la pólvora Pero, ¿qué más pedía la pólvora, tío? Era carbón Posiblemente pólvora Eh, pólvora Posiblemente carbón, ¿no? Ahora miro A ver, ¿con qué era, tíos? Era combate, era No, supervivencia, ¿no? Aunque se hacía la dinamita, gente ¿Refinar, quizá? Ciencia Tiene que ser en ciencia Pólvora Sí, carbón Carbón, huevo podrido Y nitratos Vale Mira, pues Vamos a aprovechar Y vamos a explorar todo esto, ¿no? Y así podemos aprovechar Que me baja el sanity Para farmear combustible Es que me gustaría encontrar La talasita esa ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llama? A ver Tulesita Es que Tulesita Y luego me piden esto Gema amarilla Verde Y naranja Para la última espada, ¿eh? No tengo ni idea De cómo se consiguen Si os soy sincero Cero idea Tengo miel aquí Para regalar Tengo tanta, ¿eh? No te calientes Aquí no hay nada, ¿o qué? Muy vacía Las cuevas Eso es cosa mía ¿Esto qué es? ¿Qué es esta cosa? Es como una serpiente Con una flor en la cabeza En nueve días, dice ¿Son como los perros De aquí abajo? Puede ser, ¿no? Dale a esto, ve Vale Tengo explorado eso Por ahí Ponquitos verdes Para luego recuperar El sanity Aquí hay más Todos estos son champiñones Verdes, ¿vale? Champiñonero Tú lo rompes Y te da madera Y champiñones verdes Está guapo ¿Este bioma cuál es? Champiñoneros azules Quizá Ah, no Hongo azul Hombre, hongo azul Me viene bien para cocinar ¿No? Los pirogy O como se llaman Champiñonero azul A ver Esto es un bioma De champiñones azules Si te hacen falta No se podrán plantar Ah, claro que se pueden plantar Se plantan en lo de los En esto Bueno, en lo de los huevos ¿No? Lo de los huevos Lo de los champiñones En la maceta de hongos Esa, tío No me sale el nombre Hostia, el mapa va con delay Un champiñonero rojo Ah, creí que había encontrado La tulecita ¿Qué es esto? ¿Qué son estas bichas? Ah, que ataca a distancia Coño La madre Que las parió, eh ¿Quieres soltar eso? ¿Qué es eso? Fragmento fósil ¿Qué es esto, chicos? Fragmento de fósil Lol, pero que haya arañas de estas Al lado de los conejos Voy a dejar una, eh Pensé que era tulecita, chicos Estaba yo ya emocionado Fantasmillas Vale, que hay mucha seda Eh, la cordura empieza un poquito Otro que otro, eh Ya empieza a afectarme la cordura O sea, empieza a bajarme mucho Vamos Más champiñoneros Estoy explorando y aprendiendo Mis panitas Que yo nunca había visto Nada de esto No hay nada más por aquí Fragmento de fósil ¿Se podrá construir algo con esto? Simplemente para plantarlo Vale, hay más camino por aquí Más camino por acá Supongo que será una llanura normal, ¿no? Esto va a ser un bioma normal Mira, arañas normales, tío Por fin Pues como todas las arañas sean Como la de antes Os voy a dejar vivir, anda Os voy a dejar vivir Os voy a dejar vivir Los helechos no sé para qué valen Yo creo que no valen para nada Te los comes y punto Mira, aquí hay una subida Vamos a subir A ver dónde llegamos Un momento, chavales Vale Sorry ¿En qué parte estaremos? Coño Vale, esta zona no la conozco Esta zona no la tengo explorada Toma Culito de cerdo No ¿Quieres darle? Vale Vale, champiñones verdes Thank you Me vuelvo para abajo Me vuelvo para abajo Voy a seguir explorando por abajo, tío Ay, estamos en una zona Que no hemos explorado Nada Es que luego volver a base Va a ser jodido, tío Estamos súper lejos Pero bueno, todavía es otoño Hay tiempo Y el objetivo de este capítulo Es eso Explorar Quiero explorar las cuevas Todo lo que pueda Y en cuanto me farmé Un par de estos de pesadilla Me como las setas estas Mira, más hongos verdes Gracias Vale, deja la cámara Por Dios Qué oscuridad Qué oscuridad Esto te cura un huevo, eh De hecho, puedes tomarte esto Para curarte Y que te baje el sanity rapidísimo, eh Si quieres reducir rápido el sanity Pum, 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 pum Además te da un montón de hambre, eh Esto cocinado es mierda Pero sin cocinar es muy bueno Las es así Pum, sanity a la verga Te vuelves loco, ¿sabes? Alucinando Son setas alucinógenas, prácticamente Vale, ahora empiezan a venir las sombras malas, ¿no? Que vengan aquí Que estoy en un espacio bueno Para pelear Mira, dos de sanity Combustible de pesadilla Papito, papito Eh, se me van a pudrir las mariposas Antes de... Antes de poder llevarlas a base Se me van a pudrir, así que Ven aquí anda Nooo, me han roto Vale, cuidado ahora, eh What? Bueno, espérate que tengo para esto Jeje Ah, ya no puedo pegarle Pues recuperé sanity Pum como otro Cuatro Hombre, cuatro están bien, ¿no? Pero mejor Mejor farmar un poquito más Al menos A ver, ya tengo para el manipulador ese de sombras Como se llame Para eso ya tengo Mira, hay uno aquí Me lo voy a comer Tengo como otro Horror Reptante Ahí Que bobo Vale Se farmea Eh Ah, no, champiñoneros Coño, creí que era Algún material nuevo Oye, si les prendo fuego No tengo antorcha Bastante fácil, ¿no? Joder, pero en la cueva solo hay champiñones, tío Mira, esto Lo desentierro Y me lo pongo Gerier Eres malardo, coño Buena Así se farmea combustible pesadilla, chicos Aunque bueno, que os voy a enseñar yo a vosotros Soy un puto novato en este juego, pero bueno Para farmear combustible pesadilla Se me da bien Diez días de otoño quedan Toma, tonto Diez combustibles ¿Debería farmear más? Diez son pocos, ¿verdad? Vale ¿Qué pasa? Diez son pocos, ¿verdad? What? Tengo cero ¿Qué es esto? Gente ¿Qué es este pedazo de tentáculo gigante? Es que no sé si pegarle, ¿eh? Le pego ¡Socorro! Ah, no quita nada Coño, 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 coño Vale Espérate, vamos a cocinar esto Ay, Charlie Tonto eres, de verdad ¿Pero cómo, cómo, cómo ¿Cómo se hace esto, gente? ¿Puedo hacer ungüentos? No, me falta Me faltan cenizas Vale, pues eso puedo hacerlo Ay ¿Qué es eso, gente? Eh, igual se quema ¿Se ha curado? No se ha curado Nice Nice A ver No sé si deba romperlo o no No tengo ni idea Pero me apetece romperlo, tío Saltar gran pozo viscoso ¿Qué es esto? Trozo de, trozo de pantano Colocar terreno ¿Puedes saltar? Me da un poquito de respeto, eh No sé si bebo, tú Me da mucho respeto saltar ahí ¿Puedo subir si salto? Es que como me quedé perdido en las cuevas Y no puedo volver a subir o algo Vaya liada, tío Vale, estoy perfectamente, ¿no? Voy a saltar, gente Espero poder subir Dime que puedo subir Ay ¿Dónde estoy? Lunares de tentáculo ¿Qué es esto? Ah, claro, el pico, coño El pincho Bueno, hace más o menos el mismo daño que el mío Quema morada Estatua antigua No parece el torre, Alex Faro antiguo ¿Qué hay aquí? Aquí hay conejos Coño Morador de las profundidades Me cago en la puta Bueno Un poco falso eso, ¿no? No Carne 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 también Y seda Aquí hay un megacofre ¿Y ese megacofre? Ah, pero hay más Imbécil Fragmentos de tulecita Gente, ¿cómo cojo eso? ¿Cómo cojo eso? ¿Cómo cojo eso? Mira, me curo, tío Algo me dice que esto no va a ser tan fácil Muestra una sensación antigua La gente parece hambrienta y asustada Abrir ajedrez ornamentado ¿En serio, tío? Una gema roja ¿Te puedo romper? ¿Quemarte? No puedo Algo debe alimentarlo ¿Carbón? No ¿Esta está toda diferente? Ah, no Hay otro cofre gigante ahí, ¿eh? Aplastar ¿Cómo que aplastar? ¿Aplastar de qué, loco? ¿Dónde vas? ¡Puta! Mierda Vienen todas Quiero ese cofre también, ¿eh? O sea, literal No sé qué estoy haciendo aquí Ahí, mira Ya está, tío Aplastar Nooo, más arañas, no Vale 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 Esmurfeadas ¡Bobas! Aprended a jugar No sé qué estoy rompiendo No puedo ir con el mazo a nada Otro mural antiguo de estos Demasiado gastada para ver lo que hay en ella Hombre, está mejor que la mía, ¿sabes? Lanza y un combustible ¡Qué mierda! ¡Ay, socorro! Que dan dos arañas más Va, hay que hacer por culo Eh... Los cofres son una basura ¿Por qué los cofres son una basura? ¿Qué día estamos? Quedan nueve días de otoño Vale Pero guapísimo esto, ¿no? Pero, gente, ¿cómo cojo eso? ¿Con el boomerang, quizá? ¿Qué? ¿Eso se podrá coger con el boomerang? Tulecita, tío Pero claro, me haría falta Es una máquina de ciencia, ¿no? Ah, mira A ver Boomerang Motor de alquimia Me falta el motor de alquimia Y el motor de alquimia No puedo ni de coña, ¿no? Necesitaría oro, tío Necesitaría oro Eh... Pero bueno ¿Y ese salto olímpico, tío? Pedazo de salto olímpico que se ha marcado No puedo ni de coña Es que, ya que estoy, lo exploro todo, ¿no? Hay como... ¿Qué es eso? Estatuas Ah, estatuas Algo oscuro se hacen sobre la ciudad y sus habitantes La gente está muendo la pi... Eh, tengo mucho miedo Me quiero ir de aquí Bueno, pero he llegado muy lejos Voy a terminar de explorarlo, ¿no? Muestra una ciudad inmensa y con una tecnología avanzada Tulecita, papá Gema verde ¿Qué puedo dejar aquí? Esto, tío Toma, lo regalo ¿Es suficiente la tulecita esa? Me pide 12 Ah, pero espérate Tulecita ¿Hay que romperla o algo? Uh ¿Qué es esto? Portal antiguo Portal adonde Vale, espérate Eh... ¿Esto es un bate de jamón? Bate de murciélago, perdón Casco de fútbol americano Me gustaría llevármelo, realmente O cuando me rompan este Muestra una situación antigua La gente parece hambrienta y asustada ¿Qué acaba de pasar? No parece del todo real Chicos, ¿qué es este sitio? Los componentes esenciales siguen intactos No sé dónde estoy, eh No sé dónde estoy No sé qué es este portal No tengo ni idea de nada Me largo, ¿vale? Me gustaría volver a casa Por favor Me gustaría volver a casa Por favor Y encima me está bajando el sanity Y que flipas Porque tengo Tengo puesto esto, ¿sabes? Uf Comed, comed vuestra propia carne Se lo ha comido, ¿no? No me jodas No me jodas No puedo salir, gente No voy a poder salir Bueno, tengo que esperar Que se vayan los tentáculos Pegarle un poco Y así todo el rato, ¿eh? Pero ya no tengo para curarme nada No tengo nada que pueda comer Lo he dejado tocadísimo, ¿eh? Pero quieres pegar, coño Vale Vale, he vuelto He vuelto aquí Con cosas azules me vendría muy bien A ver si recupero vida Aunque me vas al sanity Me da igual Come, coño Vale Vaya aventura, ¿no? ¿Terminamos de explorar? Todavía hay otoño ¿Qué es esto? Extra Ah, vale ¿Qué es esto? Extraer Parece carbón Ah, es una piedra normal y corriente Me ha soltado oro, ¿eh? ¿Y qué es esto, gente? No parece nada, ¿no? Un poquito ya está de carry No me he pegado Ah, es que he recuperado esto Vale Por aquí habrá tulecita Más tentáculos Más tentáculos Pero me van a llevar al mismo sitio ¿Qué si me llevo al mismo sitio? Cueva de murciélagos ¿Puedo romperla? Ah, ¿no? ¿Y qué coño? ¿Y para qué me vale una cueva de murciélagos? ¿Hay un boss o algo? Estas rocas no las estoy partiendo porque no sé A ver, es que puede que me den Igual tienen probabilidad que suelten tulecita Mira Fósiles A ver, la probabilidad de que suelten cualquier mineral ¿O cómo va la vaina? No me digas que esta es la tulecita Extraer ¿Será esa la tulecita? ¿Cómo se llegará ahí? Tanto, tanto la quería Y esta tulecita grande se podrá partir A ver Recoger Igual puedo partirla, ¿sabes? Igual refinándola Se podrá refinar en trozos más pequeños Tal vez Tal vez Tal vez ¿Qué pasa? Es que no sé si estoy llegando a algún lado, tío Es muy grande todo, tío Las cuevas son muy grandes No sé si estoy llegando a alguna parte ¡Oh! Nada, tío Tampoco son tulecitas estas Arañas Nada, la estoy liando Metiéndome por aquí, ¿eh? Oye, pero por aquí no hay ninguna subida Al exterior No hay ninguna escalera al exterior Aquí, tío Me haría feliz encontrar una escalera Al exterior La verdad Oye, aquí estoy a explorar esto, ¿no? O sea, piñoneros rojos A tope, tío Voy a romper otro, a ver Nada, tío Es como una roca normal de... De la superficie No tiene nada especial Creo Eh, no Voy a tener que irme Sí Básicamente no tengo nada que comer A menos que coma hongos Hostias Mira esto Todas las rocas que hay aquí para extraer Otro tentáculo Es que hay otro tentáculo Es que, claro Ya no voy a pegarme con el tentáculo Pero alucino, tío Supongo que esos tentáculos te llevarán Donde el portal, ¿no? Tendré que mirar en internet para acabar el portal O me lo decís Ya está Tío, me haría muy feliz Una escalera al exterior, ¿sabes? Bueno, los champiñones rojos no se muy bien quedan Cocinados y tal Nada por aquí Tirando vueltas, ¿no? Tirando vueltas, seguro No se quedan los champiñones Ojalá un teleport, ¿sabes? Poder tirar de piedra a tocar Bueno, pero mira Esto me sirve para ganar experiencia Confianza y seguridad en las minas Para el próximo verano hacerlo aquí abajo Le den por culo al exterior, tío Nada, aquí no hay nada, chicos Nada, no hay nada Pues... Hostia puta Hay que caminar un buen trecho Hay que caminar un buen trecho de vuelta a casa Tanto que yo Vamos por aquí Por ella moría Lo que tengo que pasar por donde los champiñones verdes Y recoger unos cuantos de ahí, ¿eh? ¿Qué puedo dejar? Que no me interese Lunar de tentáculo No sé muy bien para qué es Lo voy a dejar ahí Porque no sé muy bien Qué utilidad tiene Y así tengo hueco para recoger Champiñones verdes Para recuperarme el sanity en la superficie Qué fuerte, ¿no? Cómo se cierran Y son inmunes, tío Ole Una roquita por aquí tirada ¡Ea! Ha estado muy guapo este episodio Ha estado muy guapo, tío Capaz que por aquí hay para subir, ¿sabes? Mira Nada, pero por ahí no puedo ir Capaz que por ahí hay una... Hay una escalera Pero claro Me arriesgo a explorar Montículo de babortuga Baba de babortuga ¿Qué es esto? ¿Qué animales son estos? Tío, estaría guay poder crear puentes ¿Sabes? Entre las diferentes islas De la cueva Porque, claro Estaría guay poder crear algún puente, tío ¿Qué es esto? Ah, un conejo de esos feos Porque hay un conejo aquí Es por el sanity, ¿no? Qué fuerte tentáculo ese ¿Te imaginas que haya un boss? No lo sé Un boss que sea un pulpo gigante Que es el que tiene todos los tentáculos estos Molaría un huevo, tío Au Bad kidding Ole 32 combustibles de pesadilla Hombre No se puede decir que no he aprovechado el viaje No se puede decir que no he aprovechado el viaje Pues lo he aprovechado Vamos, hasta el límite Champiñoneros verdes, ¿no? ¿O qué? Hongo rojo Hongo rojo Verde Champiñonero verde Vale Vale Podemos ir por aquí Necesito más champiñones verdes, ¿eh? Vale, por aquí hay unos cuantos Ese es muy joven Vale Vasoquitos verdes Y por aquí hay más Vale De vuelta a casa, chicos Qué viaje Qué aventura Madre mía Qué aventura, chaval Me ha molado un montón Me has aprendido bastante, ¿eh? Hemos visto muchos biomas Varios tipos de minerales De árboles De enemigos Ah, ¿dónde cojones estoy? Vale Puedo ir por aquí Creo ¿Qué es esto? Ah, las piedras lunares ¿Cómo recojo esto? Voy a dejar el carbón ¿Y esto? ¿Qué es esto, gente? Reparar Anda Dar ¿Qué? ¿Habrá que poner esto? Escucha ¿Habrá que poner esto? El orbe este ¿Y qué ocurre aquí? ¿Esto qué es un lobo? ¿Qué es este altar? Piedra lunar Pueda, rompete también Anda Que me estorba Me incomoda verlo Me puedo quitar esto, ¿no? Pero ¿Qué hago con él? Voy a dejar aquí La gema roja, tío ¿Quieres recoger? Ah, que no Vale ¿Quieres recoger la flor? No es una flor Bueno, espérate Llévala en la mano Mira Esto es un montículo de morsa Perfecto, tío Lo he encontrado Ahora para el invierno Ahí van a... Ahí aparecen las morsas Cojonudo, tío Engranajes Y mármol Me voy a poner Tengo suficientes setas Como para recuperarme Toda la... La locura Vaya expedición, tío Mira Tenemos aquí la morsa Tenemos esto Que no sé qué es Y tenemos esto Por si nos hace falta Engranajes De algún tipo Se ha ido Hasta luego, eh Vale Hostia, el hambre Hostia, el hambre Pedrín Estamos muy lejos de casa Creo que no Estamos al lado Seis días de otoño Quedan Nah, estamos bien, chicos Estamos bien Mira, este congelado Nunca había visto Que se congelase En los árboles Qué guapo Que te mato Estamos al lado de casa Estamos al lado ya Igual hay que llevar el orbe ese Gente Por favor Necesito saberlo Hay que llevar el orbe ese Es lo único Es lo único que necesito saber Porque si es así Lo llevo Pero para qué Qué me da ese altar, tío Igual invoca un boss Y me parten la puta cara Ole Estamos en casa, locos Estamos en casa Aleja la cámara, coño Por favor Caminar hasta estatua Es cultura de mar Esto es un boss, ¿verdad? Yo creo que eso es un boss Vale, un poquito verde también Por ahí Yo creo que eso es un boss Y lo reparas con las esculturas Esas que están tiradas Que las llevas encima Y vas súper lento Posiblemente es con eso, ¿verdad? Vale Vale, joder Vaya viaje, chicos Vaya pedazo De viaje Tengo que recoger el mármol Tengo que hacer muchas cosas aquí Vale He hecho un tablón de estos Y a cocinarlo Trocate A la sanity Perfecto Por ella moría Toda la miel que tengo A tope A tope Y aquí Coño A ver Pam, 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 pam Pam, pam, pam Y... Pam y pam, ¿no? Ole Vaya viaje Las gemas ¿No tiene gemas rojas? Aquí ¿Esto qué era? Gloria el lamento Gloomer 40 de vida Te da Gloomer La mierda de Gloomer Ropa Refinar Roca lunar con cráter Swift of the wind A ver Ah Este amuleto Va a ser como el Esto va a ser como el Como el bastón de caminar Que OP Manipulador de sombras ¿Ha salido un conejo? Vale Sombrero de copas Y ya estaría, ¿no? De hecho puedo incluso pegarle, ¿verdad? Voy súper rápido con esto Sprintmaster Nice Loquete Vale Espada oscura Daño para sueños lúcidos Foco Tele Localizador Solo añade gemas Hombre orquesta En fin Espérate, vamos a recoger esto Vamos a tenerlo aquí para comerlo Y bueno Y bueno Cosechita nueva Muchas gracias Pim pan Lol, que rabio me muevo, ¿eh? ¿Esto qué es, tío? No me olvides Porque ha crecido eso No me olvides Ostrasjá No me olvides Estando Eso es Pongo Urban Espérate, ¿la fruta del dragón cuál era, chicos? Ya no me acuerdo Pinchudas no era, ¿no? Voladoras, cuadradas Las de racimo creo que eran, ¿no? Creo que eran las de racimo Vale ¡Pobo! ¡Ey! Culito de cerdo, nice Dale huevos Uf, tengo que hacer que se pongan pochos algunos huevos para hacer pólvora Vale Esto va para acá Un poquito más de miel Y unas semillitas Mira todo lo que tengo aquí por recoger Y el mármol Que las vallas no las estoy utilizando, ¿eh? Apenas cocino Tío, con la miel tienes de sobra, ¿no? Es que siento que con la miel tienes de sobra Oye, ¿cuántos días he estado abajo? Como cuatro o cinco, ¿no? El tiempo huele y no te das cuenta, ¿eh? En las minas Vale Encima la miel aguanta un montón Ya están llenas de miel otra vez Es increíble, tío Plantas ¡Ay! Ah, pero Las plantas se... O sea Crecen cosas solas De repente, ¿no? ¡Qué fuerte! Vale, vale Me cura a tope Ah, ahí está a tope Y... Esto lo voy a tirar Porque esto no me vale para nada, tío Además hace feo ahí, ¿no? Siento que hace feo Eso tampoco me hace falta, ¿sabes? Vale, carbón Mételo aquí Pues en principio ya está, chicos Vamos a pasar la noche Y... Y ya No tengo mucho más que hacer ¿Le puedo llegar a dar una hostia? No, no Creo que no puedes llegar nunca a dar una hostia a melee O igual sí ¡Rápido como el viento! ¿Qué más tengo? Manoplas de duende mugriento Hay tantas cosas que puedo refinar, tío Y ropa Y no sé cuánto Gather sanity on heat Ah, esto creo que te permite absorber... ¡Mierda! Te permite absorber sanity al pegar, ¿no? Posiblemente te permite absorber sanity al golpear A healthy addition Furioso Esto igual te da daño ¿Esto qué es? Jalear real Thorns of agony Tres lanzas y una piedra del desierto A ver ¿Cómo vas a hacer la lanza? Ah, posiblemente sea para devolver daño, ¿verdad? Posiblemente es para devolver daño recibido Voy a ponérmelo por aquí Vale, amanece, por favor Deberemos hacernos esto una de estas nuevas y una de estas nuevas también ¿Vamos a añadirlo ahí, en plan combustible? Esto sí, ¿no? Vale, chavales Capitulazo Guapísimo Gente, dadme consejos sobre la tulecita Sobre las cuevas Todas las cosas que he preguntado Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos Chaito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!